Titanus Metusela fue uno de los nuevos cajus de la película Godzilla, rey de los monstruos. Su aspecto físico nos muestra un enorme animal cuadrúpedo con un bosque como armadura, lo que le da un aspecto de una inmensa montaña en movimiento. Tiene una enorme boca y unos grandes ojos blancos, también resalta su enorme cabeza en el que destacan unos grandes cuernos que se doblan hacia adentro, teniendo además enormes espinas que van por toda su columna vertebral, hasta la cola reptiliana. Tiene garras en las patas delanteras y cascos en las traseras. Tiene la habilidad de camuflajarse como una montaña, con el simple hecho de hacer crecer un bosque. Su caparazón tiene vida por sí mismo, además en un ataque de él puede causar enormes estragos con sus grandes cuernos. En sí, puede también resistir un enorme ataque gracias a la dureza de su piel escamosa y tosca. En las leyendas que se dicen sobre este caillú, se cree que fue el responsable de la destrucción de una aldea en Munich para después dormir por ciclos. De esa forma fue como crecieron los bosques encima de su caparazón, pasando años hasta que Monarca descubriera sus verdaderos orígenes. Por otro lado, su aparición en Godzilla, King of the Monsters, se estuvo mucho tiempo siendo monitoreado por Monarca en la base 67 en Munich, Alemania, hasta el despertar de este, llamado por el Alpha King Hidora. Sin embargo, por su enorme inmensidad, este no alcanza a llegar con tiempo hasta Boston, en la auxilio de King Hidora. Al final, junto al resto de los demás caillús, hace reverencia al nuevo Alpha Godzilla. De todos los caillús que aparecieron, Methuselah es el que menos participación tiene, por lo tanto, no es muy fácil saber qué será de él o si podrá salir en la siguiente película de Kong vs Godzilla. Por ahora, o y como siempre, lo que digo en estos videos, habrá que esperar si en los próximos meses, previo al estreno de 2020, se arrojen más datos sobre él y los nuevos caillús que aparecerán. Por mi parte amigos, esto es todo, espero les haya gustado este pequeño video de resumen y como siempre, nos vemos en la próxima.